Ok, pues bienvenidos a un video más. Este video del día de hoy vamos a hablar sobre lo que es energía libre de Gibbs y su influencia en los estudios termodinámicos y en el concepto de espontaneidad de una reacción, que es un concepto fundamental de la termodinámica y de la termodinámica química. Entonces vamos a iniciar pues entrando con una pequeña introducción. ¿Qué son la espontaneidad de una reacción química? ¿Cómo podríamos determinar si una reacción química es espontánea o no? Pues entre otras personas los trabajos fundamentales de Josiah Wheeler Gibbs fueron los que nos dieron la respuesta porque gracias a él se determina una de las magnitudes termodinámicas fundamentales que es la energía libre de Gibbs y vamos a ver cómo se relaciona la energía libre de Gibbs con la espontaneidad de una reacción. Pero antes de eso vamos a hablar de qué es espontaneidad. ¿Sí? Cuando hablamos de una reacción espontánea en química significa que es una reacción que se va a dar en esas condiciones a las que tú te encuentras se va a dar solita. Es decir que no va a requerir un aporte de energía para que ocurra. Ya habíamos hablado desde el concepto de entropía de la espontaneidad de los procesos en el universo, que las cuestiones que ocurren por el cauce natural de las cosas en el universo, como un esquiador que va a cuesta abajo, como un gas que se expande en un recipiente que lo contiene. Hablábamos de que todos esos son procesos espontáneos porque ocurren de manera natural, solitos. Y al igual entonces aquí una reacción química que es espontánea en ciertas condiciones significa que va a ocurrir sola, sin necesidad de agregarle más energía simplemente con la energía de activación. Y después de eso va a correr solita, solita. Ok. ¿Qué es la energía libre de Gibbs? Parece que cuando nos hablan de energía libre pensamos que es energía gratuita o que es algo como que es infinito, que va a estar para siempre, ¿no? Y esto es por gracioso que parezca, estos sistemas que están aquí. Durante algún tiempo se pensó, incluso hasta la fecha, hay quienes aseguran, normalmente pues son charlatanerías, que diseñan o se producen máquinas, las famosas máquinas de movimiento perpetuo, que son máquinas que básicamente estarían violando la segunda ley de la termodinámica y que se supone que podrían convertir, tendrían una eficiencia del 100%. Pero entonces por la segunda ley de la termodinámica nosotros sabemos que una máquina térmica, una máquina que convierte energía no puede tener una eficiencia del 100% porque existe algo que se llama entropía y que es energía que va a ser derivada de los movimientos aleatorios y que no se puede canalizar para producir trabajo. Entonces, las máquinas de movimiento perpetuo no existen, no hay, no se ha logrado y probablemente, muy seguramente no se va a lograr jamás tener una máquina de movimiento perpetuo porque siempre hay un precio energético que pagar. Ustedes piensen en algún combustible, por ejemplo un carro cuando a partir de la energía térmica de la combustión genera movimiento, o sea genera trabajo, un motor no es 100% eficiente porque siempre va a haber pérdidas de energía por calor, si o no que un motor de combustión interna se calienta después de un tiempo de uso. Bueno, ese calentamiento al final es energía que no se convirtió en trabajo, que está siendo emitida hacia el exterior, hacia los alrededores de ese sistema en forma de calor. Por lo tanto, habrá máquinas que se acerquen a una eficiencia del 100%, ¿no? Habrá máquinas que por su naturaleza puedan, podamos prácticamente decir que se encuentran con una eficiencia muy alta. Sin embargo, no hay una máquina que sea capaz del 100, 100% de convertir trabajo en calor o viceversa, o calor en trabajo. Bueno, entonces la energía libre de Gibbs no tiene que ver con esto, la energía libre de Gibbs más bien es aquella energía que tiene un sistema y que puede intercambiar con su entorno para producir trabajo útil. Es como un, este es un concepto de manera general, es una definición muy amplia de la energía libre de Gibbs. Ya habíamos hablado de que la entalpía es toda aquella energía que el sistema puede intercambiar con su entorno, ¿no? La entalpía de una reacción. Estamos hablando de reacciones. Sin embargo, que sea capaz de intercambiar toda esa energía no quiere decir que toda esa energía pueda producir trabajo, ¿verdad? No, aquella energía que el sistema es capaz de intercambiar y producir trabajo o transformarse en forma de trabajo, esa sí es la energía libre de Gibbs. Podríamos decir que entonces es un potencial termodinámico. Nos dice con qué, qué tan capaz o qué tanto potencial tiene una reacción para generarnos un trabajo. Y entonces es una magnitud de estado, fíjense bien que ya hemos hablado mucho de magnitudes de estado, y una magnitud de estado significa que yo puedo conocer su variación simplemente si conozco el estado inicial y el estado final. Esta magnitud de estado nos brinda información muy útil acerca de la energía y la espontaneidad de una reacción. Es decir, si esta reacción es espontánea, querrá decir que se puede llevar a cabo sin necesidad de añadir la energía, sin necesidad de aplicar algún trabajo o invertir energía para que se dé este proceso. Como ya lo decíamos, una magnitud de estado, su variación, que en termodinámica, físico-química, la G mayúscula significa energía libre de Gibbs, y que delta G, o la variación de G, o la variación de energía libre de Gibbs, se puede dar simplemente por una resta entre energía libre de Gibbs al final, menos energía libre de Gibbs inicial. Al igual que la entalpía, siempre la vamos a estar nosotros calculando como variaciones, variaciones de energía libre. Ok, aquí viene lo bueno. Esto es una de las formas de calcularlo. Hay varias maneras, sin embargo, esta es una de las más importantes, de las que más fácil es calcularse. La delta G, o sea, la variación de energía libre de Gibbs, va a estar definida por la variación de entropía, menos la temperatura absoluta a la que se está dando este proceso, que multiplique a la variación de entropía de este sistema, o de esta reacción. Entonces es una resta. Fíjense bien lo que te dice la fórmula de aquí. Si tú la analizas bien, nos está hablando del mismo concepto. Habíamos dicho que la energía libre de Gibbs es aquella energía que un sistema es capaz de intercambiar, pero que sí es capaz de generarnos un trabajo. Entonces ya habíamos definido la entalpía como toda la energía que una reacción te puede dar. ¿Sí? Sin embargo, no todo el calor de una reacción se puede canalizar para producir trabajo. Vuelvo al ejemplo del motor. No todo el calor de reacción del combustible, del hidrocarburo. Si la combustión del hidrocarburo me da 20.000 kJ, mi motor no va a producir 20.000 kJ de trabajo. Tal vez produzca 15.000, tal vez produzca 16.000. Y habrá una parte de esa energía, de esos kJ, que no se va a convertir en trabajo y que va a quedar como calor disipado. ¿Cuándo va a haber más calor disipado? ¿Cuándo va a haber más energía que se pierde en forma de calor? Cuanto mayor sea la temperatura. Entonces, si aquí te fijas, a toda esa energía que la reacción puede emitir, desprender o absorber, en este caso, le tienes que restar aquella energía que está relacionada con la temperatura, con el calor, con los movimientos aleatorios que se van a perder, esa energía que no es capaz de canalizarse. Entonces, aquí está, relaciona estos dos conceptos muy importantes que ya estuvimos viendo, tanto entalpía como entropía. ¿Ok? Esto es muy importante. Siempre cuando tengamos un proceso de temperatura constante, esta va a ser nuestra forma de calcular delta G. Para hacer energía libre de Gibbs. ¿Ok? ¿Qué nos indica delta G? Como ustedes se dan cuenta, si yo tengo una diferencia, puede ser que este número sea mayor que este. En ese caso, si este número es mayor que este, mi delta G va a ser negativo, ¿no? O, si este tiene signo negativo, y es mayor que este de acá, que va a quedarme positivo siempre, porque acuérdense que, bueno, no es cierto, la temperatura sí es absoluta, pero delta S puede ser positivo o negativo. Entonces, dependiendo cómo quede esta resta, delta G puede ser mayor a cero, menor que cero, o también puede ser igual a cero. Vamos a ver qué ocurre cuando delta G es menor que cero. Si delta G es menor a cero, o sea, tiene un signo negativo, significa que la reacción es espontánea. Es decir, que a esas condiciones de temperatura a las que yo la estoy valorando, mi reacción va a ocurrir siempre. Si delta G es mayor a cero, ocurre lo contrario. Lo que me dice es que la reacción no es espontánea, en esa dirección. Y en dado caso sería espontánea, pero en la dirección opuesta, siempre que sea una reacción que se pueda dar, que sea reversible. ¿Sí? Entonces, si delta G es mayor a cero, significa que en esa temperatura, la reacción no puede ocurrir. Simplemente no puede ocurrir. No es espontánea. Vamos a necesitar que nosotros alterar las condiciones del sistema para que pueda ocurrir. De hecho, así como está, cuando nosotros calculamos si tenemos una delta G mayor a cero, lo que ocurriría es que la reacción se daría, pero en sentido inverso, contrario. Si delta G es igual a cero, significa que la reacción está en equilibrio. ¿Qué es un estado de equilibrio? Digamos que es cuando ya terminó la reacción, cuando ya no ocurre, ya no hay reacción. Si la delta G es cero, significa que ese sistema ya no está desprendiendo nada de energía ni absorbiendo energía útil. Simplemente ya está en equilibrio, ya no hay mayor movimiento ahí. Está en un estado de mínima energía posible. Normalmente el equilibrio se da después de un tiempo que ocurre la reacción, porque ya cuando se da después de un tiempo, pues los sistemas llegan al equilibrio, siempre tienden hacia el equilibrio. Bueno. Como decíamos, si el valor de delta G, el signo de delta G, me va a decir si es espontáneo o no, yo podría identificar si mi delta G va a ser positivo o va a ser negativo algunas veces si yo observo los signos tanto de delta S como de delta H. ¿Qué ocurre con algunas reacciones? Fíjense lo que dice este enunciado, hay que tratarlo de entender. Algunas reacciones tienen una mezcla de características favorables y desfavorables. Para, desde el punto de vista de la espontaneidad, cuando hablamos de cosas favorables significa que favorecen la espontaneidad. Favorecer la espontaneidad significa que promueven que se dé la reacción. Entre más favorezcan la espontaneidad significa que la reacción se va a dar de manera más sencilla. Para que sea espontánea la reacción delta G tiene que ser negativa. ¿Qué contribuiría para que esta resta sea negativa? Pues que delta H sea negativa, o sea, una reacción exotérmica, una reacción que libera calor, es decir, exotérmica, es más favorable, más probable, más fácil que sea espontánea. También, si delta S fuera positivo, ¿qué ocurriría? Aquí, como yo tengo delta S por T, que siempre T va a ser positiva porque es en Kelvin, y luego por el menos de acá, todo esto me quedaría entonces negativo, ¿no? Porque si esto es positivo, positivo por negativo, me va a quedar negativo. Entonces, las reacciones que aumentan la entropía, es decir, las reacciones que aumentan el desorden, también favorecen la espontaneidad. y acuérdense que esto también es por las características de cómo se comporta el universo. El universo casi siempre tiende al desorden, por lo tanto, cuando una reacción tiende a desordenarse, es más probable que ocurra de manera natural. Entonces, decimos que algunas reacciones tienen una mezcla de características favorables y desfavorables. Por ejemplo, liberan calor, pero disminuyen la entropía. Si la entropía se disminuye, entonces, este sería negativo, negativo por negativo, quedaría positivo. Y si es exotérmica, tendría un signo negativo, que le estoy sumando algo, ¿no? Menos algo, más algo. Yo no podría saber si delta G va a ser positivo o negativo, a menos de que yo supiera cuánto vale la multiplicación de esto y cuánto vale delta H. ¿no? ¿Por qué? Porque si delta H tiene un valor neto muy grande, por ejemplo, fuera menos 10.000 y el producto T por delta S fuera solo de 1.000, por ejemplo, yo tendría menos 10.000 más 1.000, por lo tanto, delta G seguiría siendo negativa. Pero, ¿qué pasa si el producto T por delta S fuera muy grande? Entonces, fuera que yo tuviera menos 10.000 y acá tuviera 15.000. Sería menos 10.000 más 15.000 y entonces, en ese caso, mi delta G ya no sería negativo, sería positivo porque sería menos 10.000 más 15.000. Entonces, ¿a qué voy con esto? que cuando hay reacciones que tienen esta mezcla de características favorables y desfavorables, que por ejemplo, aumentan la entropía, lo cual es favorable para la espontaneidad, pero son endotérmicas, lo cual es desfavorable para la espontaneidad, el factor decisivo sería la temperatura. de igual manera, si yo tengo una variación de entropía negativa, lo cual no favorece la espontaneidad, pero tengo una reacción exotérmica, lo cual sí favorece la espontaneidad, otra vez, el que vendría a definir en qué condiciones va a ser espontánea o no la reacción, va a ser la temperatura. Entonces, analícenlo bien, si yo tengo una reacción exotérmica, una delta H negativa, fíjense que si mi reacción es exotérmica y mi entropía es negativa, esto me va a quedar sumando, mi variación de entropía fuera negativa, al final menos por menos me va a dar más, y esto querría decir que el factor decisivo va a ser temperaturas elevadas. Si yo tengo una temperatura demasiado elevada, mi delta G ya no va a ser negativo, va a volverse positivo, es decir, este tipo de reacciones que tienen una delta H negativa y una delta S negativa también, son espontáneas a temperaturas que estén relativamente bajas, abajo de qué, de su temperatura de equilibrio, ahorita vamos a hablar un poquito de la temperatura de equilibrio, miren, antes de esto vamos a ver esta tabla, perdónenme, me adelanté un poco, fíjense bien, esta tabla, ahorita igual no les queda muy claro todavía, pero, les voy a decir una cosa, apúntense esta tabla, ténganla ahí en sus notas rápidas, ténganla ahí pegada en su computadora o en su libreta o en su cuarto donde ustedes quieran, porque esta es la clave en cuanto a ver dónde va a ser espontánea una reacción y dónde no, por ejemplo, reacciones exotérmicas que tienen una delta H negativa, una reacción exotérmica que tiene una delta S positiva, es espontánea siempre, espontánea a todas las temperaturas, ¿por qué? porque no importa cuánto valga delta S mientras sea positiva y no importa cuánto valga delta H mientras sea negativa, el resultado de mi resta siempre va a ser negativo, entonces, espontánea a todas las temperaturas, en cambio, una reacción exotérmica que tiene un delta H negativo y que tiene un delta S negativo también, es decir, disminuye el desorden, es espontánea a bajas temperaturas, ¿a qué me refiero bajas temperaturas? me refiero a que son temperaturas abajo de su temperatura de equilibrio, ¿por qué? porque si el producto T por delta S es más pequeño que el valor de delta H, entonces, mi delta G sería negativa todo el tiempo, ¿sí? pero cuando ya T por delta S se vuelve mayor que delta H, entonces, ya no va a ser espontánea, por eso dice que es espontánea a temperaturas bajas, ¿qué ocurre, entonces, con las que tienen las reacciones que son endotérmicas, que tienen un delta H positivo? bueno, si tienen un delta H positivo, significa que si la variación de entropía es positiva también, este tipo de reacciones solamente van a ser espontáneas cuando la temperatura sea alta, es decir, el producto T por delta S tiene que ser grande, entonces, ¿dónde va a ser espontánea una reacción que es endotérmica y que aumenta el desorden a temperaturas arriba de su temperatura de equilibrio? y una reacción endotérmica, es decir, que tiene delta H positivo y que aumenta el desorden no es espontánea a ninguna temperatura, ¿sí? es decir, estas son reacciones que básicamente no existen de manera natural, que no se pueden dar, bajo ninguna circunstancia se van a dar, son reacciones imposibles, porque fíjense bien, de por sí ya es muy raro una reacción que disminuye el desorden porque ya saben que ustedes el universo siempre tiende a desordenarse y entonces una reacción que disminuye el desorden ya está como llevando un poco en contra de las riendas del universo y que aparte absorbe energía para ocurrir de manera natural no lo vas a encontrar, no es posible, no es espontánea esta reacción si tú obtienes eso ok bueno vamos ahora sí miren dice aquí si la reacción A que es un sólido que produce B sólido más C gas es espontánea se sabe que esta reacción es espontánea ¿qué es? no me interesa solo sé que es espontánea si en esta reacción delta S es positivo nosotros podemos deducir que delta H debe ser negativo forzosamente piensenle un poquito si en esta reacción delta S es positivo y es espontánea significa que delta G de la reacción tiene que ser menor a cero ¿si? delta G de la reacción tiene que ser menor a cero si delta S es positivo significa que el producto T por delta S al final va a terminar siendo negativo ¿si? ¿por qué? porque aquí está si delta S es positivo al final al multiplicarse por esto de aquí te va a quedar negativo todo esto entonces delta H tiene que ser forzosamente negativo pues la verdad es que no porque si delta H es negativo la reacción va a ser espontánea a cualquier temperatura véanlo aquí si delta H es negativo y delta S es positivo la reacción es espontánea a todas las temperaturas sin embargo delta S puede ser positivo y la reacción puede seguir siendo espontánea si delta H es perdón si delta H es mayor a cero aquí este de aquí delta S puede seguir siendo positiva y la reacción puede seguir siendo espontánea si delta H es mayor a cero solamente cuando la temperatura sea elevada ¿si? entonces delta H puede ser positiva si nosotros trabajamos si nosotros tenemos esta reacción a temperaturas lo suficientemente elevadas ¿ok? algunos conceptos útiles las reacciones espontáneas es decir que tienen un delta G negativo también se les llama exergónicas que quiere decir que liberan energía ex de expulsa las reacciones no espontáneas que tienen un delta G positivo se les llama endergónicas porque necesitan que se les ingrese energía para que ocurra ahora esto de aquí es otra forma de calcular la delta G utilizando algo que se llama delta G estándar de formación la forma de calcularlo con delta G estándar de formación es exactamente la misma que con la entropía y que con la entalpía y se puede calcular con valores de tablas valores de las tablas si el detalle aquí es que no es tan utilizado esto o al menos nosotros en nuestro curso no lo vamos a utilizar mucho porque esto es energía libre estándar de formación es decir la energía libre de Gibbs cuando la reacción se lleva a cabo en condiciones estándar sin embargo normalmente para el químico para el ingeniero para el biotecnólogo para el bioquímico no le interesa conocer la energía libre de Gibbs para a 25 grados porque normalmente lo que quiere el industrial lo que quiere el ingeniero es saber en los reactores en sus procesos a altas temperaturas o a bajas temperaturas cuánta energía requiere una reacción o cuánta energía es capaz de producir una reacción y entonces como no se dan a condiciones estándar esto no es muy utilizado la que vamos a utilizar mucho más pues es esta de aquí ¿por qué? porque cuando ya nos vamos a otra temperatura cualquiera que no sea la estándar se puede calcular la delta G la puedes calcular a cualquier temperatura con esto y con esta forma de acá solamente puedes calcular la delta G estándar los valores de delta G o esta delta G de formación los encuentras en las tablas y al igual que la entalpía de formación para cualquier elemento o cualquier compuesto en su estado elemental delta G de formación siempre vale cero ¿ok? ahora vamos a resolver vamos a hacer un último ejercicio aquí consideramos una reacción que se da a 298 Kelvin ¿sí? donde es la reacción de formación del NO se están formando en esta reacción dos moles de NO ¿verdad? aquí lo tenemos ya entonces la pregunta es a 298 Kelvin es espontánea esta reacción cuando nos dan de datos que la delta de formación la delta H de formación del NO la entalpía de formación estándar del NO es 90.3 kilojoule sobre mol la entropía estándar del NO es 192.5 o sea la entropía molar y la entropía molar del O2 es 205 joule sobre mol Kelvin y la entropía molar del NO que es el producto es 210.6 joule sobre mol Kelvin como nosotros sabemos la fórmula de delta G necesito yo tener la variación de entropía a mí no me sirve tener las entropías molares yo lo que tengo que hacer es la variación de entropía y la variación de entropía la voy a calcular como ya lo sabemos hacer multiplicando dos veces la entropía de los productos en este caso el único producto lo multiplico por dos menos la entropía de cada uno de los reactivos multiplicados por su coeficiente estequiométrico que en este caso esto es 1 y 1 entonces aquí está menos la entropía del N2 menos la entropía del O2 y tú haces la cuenta aquí numérica y te queda que tienes una variación de entropía de 24.7 joule sobre mol Kelvin esta reacción así como está planteada su variación de entropía es 24.7 joule sobre mol Kelvin ¿cuál es la entalpía de esta reacción? ojo la entalpía de esta reacción no es la entropía la entalpía de formación del NO porque esto es para un solo mol esta entalpía es de un solo mol y yo tengo dos moles entonces como tenemos dos moles de NO multiplico dos veces la entalpía de formación del NO y ya no le resto la de los reactivos porque tanto la del NO como la del O2 es cero acuérdense que la entalpía de formación de compuestos elementales siempre es cero ok entonces de aquí la vamos a resolver ahorita en la parte siguiente de los ejercicios pero tengan en cuenta bien claro esto también vamos a resolver este siguiente en los ejercicios vamos a calcular una temperatura de equilibrio como yo ya sé que en el equilibrio delta G tiene que ser cero si tú igualas a cero cero igual a delta H menos T por delta S y despejas temperatura entonces que pasaría primero delta H pasaría para acá restando y luego delta S que está multiplicando a la T pasaría dividiendo y como te va a quedar un signo negativo en la temperatura multiplicas por menos uno en ambos lados de la igualdad y te queda esto de aquí esta es la forma despejada de temperatura entonces cuando nosotros queremos conocer la temperatura de equilibrio de una reacción tenemos que igualar delta G igual a cero y dividir la delta H de esa reacción sobre la delta S acá tengo ya la delta H que es menos 240 kJ y la delta S que es menos 110 J sobre Kelvin ¿qué va a ocurrir aquí? solamente tengo que poner todo en las mismas unidades yo la entalpía la tengo en kilojoules la paso a joules sería menos 240 mil sobre 110 me queda 2181.8 grados Kelvin a esa temperatura el sistema está en equilibrio ahí a esa temperatura la reacción ya no se estaría llevando a cabo no habría ningún intercambio de energía pero la pregunta es bueno la primera es ¿a qué temperatura está en equilibrio? es esta ¿a qué temperatura será espontánea? hay que pensar que si esta es la temperatura de equilibrio solamente hay de dos sopas que te vayas arriba de esa temperatura y que la reacción sea no espontánea o que te vayas abajo de esa temperatura y que la reacción sea no espontánea o al revés va a ser espontánea o arriba o abajo de esta temperatura ese es como que el punto de equilibrio ahora ¿cómo saber si va a ser espontánea a temperaturas arriba o abajo de esta? bueno pues fuera mi misma tabla fíjate que tengo una delta H negativa y una delta S negativa ¿qué me decía mi tabla? delta H negativa delta S negativa dice que es espontánea a bajas temperaturas es decir que esta reacción va a ser espontánea a temperaturas abajo de esta ¿si? al ser delta H negativa y delta S negativa esta temperatura marca el límite a partir de la cual la reacción deja de ser espontánea es decir será espontánea solamente a temperaturas inferiores de esa manera se satisface que delta G es negativa y con eso terminamos ahorita vamos a resolver algunos ejercicios para que quede más claro asimilas la reacción a l những Gracias.